Después de más de una semana de dolorosa búsqueda, la madre de Nathalie Salazar, la turista española, desaparecida en Cusco, rompió su silencio. Mi hija era una profesional en estas actividades, porque ella estudió, tiene su técnico superior en actividades físicas en el medio ambiente. Ella sabía de todo esto, ella tiene su título. Para Alejandra, ya la madre de la turista española, la versión de los responsables de la muerte de su hija, no son coherentes y exige una sanción severa para ambos. Para que les caiga la mayor condena, y así les digo, como madre y como muchas madres más, si hubiera la pena de muerte, yo pediría la pena de muerte para estos dos. Merecen la pena de muerte. Sí, merecen la pena de muerte, merecen la pena de muerte y como madre sí quisiera y exigiera que haya la pena de muerte, porque la frialdad de esta gente se ve que es acostumbrada a esta situación. Por otro lado, el fiscal Walter Becerra, presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Judicial del Cusco, asegura que la búsqueda es continua y no se ha detenido desde que se supo su desaparición. La fiscalía viene realizando, en coordinación con la policía, todas las diligencias urgentes, necesarias, pertinentes y también conducentes. El director regional de Comercio Exterior de Turismo también se pronunció al respecto y pidió a los turistas no caer en informalidad de contratar servicios que no son formales. Mucha de la información, muchos de los servicios turísticos ahora se manejan a través de las redes y ustedes entenderán que es un universo bastante amplio, difícil de controlar. Nosotros vamos a continuar, vamos a fortalecer este trabajo de los operativos, de la mano de todo el sector, porque se está actuando con la policía, la municipalidad, Indecopi, Cultura. Eso lo hemos hecho todo el año anterior. En tanto, la policía continúa con la búsqueda del cuerpo de la turista en el río Vilcanota.